¿Qué es la moción del ayuntamiento? Pues fueron contrarios a la peatonalización de esa calle. Después nada más se supo. Es verdad que el Partido Popular no ha renunciado ni va a renunciar a la posibilidad de que esa calle, si no se puede peatonalizar a lo largo de todo el día, sí que se puede estudiar hacerlo en horas bajas, donde el tráfico tiene menos intensidad, ¿verdad? Porque estamos convencidos que con la peatonalización de esa calle generaríamos no solo nuevos recursos turísticos, que también, sino gastronómicos y de circulación. Es verdad que tendemos a acomodarnos y ahora mismo al principio nos parecería gravoso, por no decir doloso, que nos cortaran esa vía. Pero les aseguro que en el plan de movilidad que el Partido Popular de Linares hizo justo antes de las elecciones, unos meses antes de las elecciones, se contemplaba esa peatonalización casi sin ningún tipo de problema. Y no solo queda esa afirmación en nuestros estudios, sino que después en el plan de movilidad local también está contemplada la peatonalización de la calle Ventanas. Nosotros teníamos una propuesta de peatonalización aparejada con un proyecto que generaría empleo, vistosidad, turismo, cultura importante. Y exigimos ya que después de hace dos años que el equipo de gobierno se comprometió públicamente a peatonalizar esa calle, se haga ya. ¿Por qué? Porque nos están avisando ya de muchas maneras. Cada dos o tres meses ahí se producen accidentes y cada vez van subiendo de envergadura. Concretamente, en el último, dos menores fueron afectados, afortunadamente heridos leves que no tuvo consecuencias graves. Pero cualquier día es bueno para que ahí ocurra una tragedia mayor. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Nos lamentaremos? Si está planteada la propuesta. Es viable porque el Partido Popular la consensuó y la trabajó con personas que residen en esa calle y que tienen negocio en esa calle. Si es viable. Además, no es accesible. Es un mal ejemplo de accesibilidad en esta ciudad que tantos reconocimientos tiene gracias a la labor que un concejal del Partido Popular hizo en su momento vinculado a la accesibilidad. de esta ciudad, ¿verdad? Y si somos un referente a nivel nacional, ahí tenemos un punto negro grave que hay que resolver. No es accesible. Es muy peligrosa porque el acerado es muy estrecho. Lo hemos dicho muchas veces. Ahí ha habido muchos incidentes leves vinculados a golpes de los espejos retrovisores. Los carritos de los niños no caben. Ya no les digo nada de una silla de ruedas. Bueno, ¿a qué está esperando el equipo de gobierno a resolver de una vez por todas los problemas que se vienen? Vienen detectando Linares desde hace tiempo. Es que ya de verdad, es que esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Parece que a veces somos un pollo sin cabeza, ¿eh? Y si el informe de la policía local era contrario a la peatronización total, bueno, pues vamos a buscar otros medios. ¿Por qué? Porque lo reclama la ciudadanía. Solo hay que ver cuando el Partido Popular ha promovido, incluso recogida de firmas, la buena aceptación que ha tenido la ciudad. Naturalmente no al 100%, pero bueno, para eso están los debates, ¿verdad? Más luego, tenemos el beneplácito y el consentimiento de los negocios que ahí funcionan y de la inmensa mayoría de los vecinos, que incluso llegaron a comprometerse a embellecer la calle si se llevaba adelante el proyecto. Planteamos un recurso cultural de primera envergadura que era el reconocimiento y el agradecimiento a personajes populares y singulares y excepcionales de Linares, por lo que automáticamente podría convertirse en un revulsivo importante de visitas y de gente implicada en el proyecto, que a modo de donación podía participar en la decoración de esa calle. El proyecto era precioso, era viable, era factible, era barato. ¿A qué están esperando? ¿A que les pillo otra vez el toro en otra cosa? Pues nosotros vamos a retomar el tema. No lo hemos podido hacer antes porque los procedimientos son los procedimientos. Los llevamos a pleno, nos dijeron que no. Luego después se comprometieron a hacerlo en el ayuntamiento, se hizo y nos dijeron que no. Luego después, como todo lo que ocurre en esta ciudad, se anuncian las cosas, se venden a bombo y platillo. Y luego, con el tiempo, como yo siempre digo, como un azucarillo se diluye y aquí no pasa nada. Hasta que, por desgracia, o se nos van las empresas o los proyectos quedan abandonados en un rincón. Lo que antes dije, están cómodos y acomodados. Y desde el Partido Popular de Linares no lo vamos a permitir. No solo esto, vamos a seguir peleando por nuestros polígonos industriales, por nuestro plan de industrialización o reindustrialización. Vamos a llamarlos como queramos. Nuestro plan, ya no quiero decir Linares Futuro, ya le voy a decir plan de reindustrialización de Linares. Y todo y cada uno de los proyectos que estamos convencidos que nos han dicho que no, que traerían aparejado la generación de puestos de trabajo y de prosperidad para esta ciudad. Porque si no lo hacemos, estaremos incurriendo en un grave perjuicio para esta ciudad, donde al parecer unos nos movemos más que otros, por no decir que otros no se mueven nada. Gracias. Gracias. Gracias.